¡Chicas solteras! ¡Bainamos! ¡Lo usamos! ¡Bainamos! ¡Lo usamos! ¡Porque nacimos para hacer historia! ¡Y conquistar su corazón! ¡Agrupación! ¡Agrupación! ¡Un día! ¡Bainamos! ¡Bainamos! ¡Bainas y casas, tira! ¿Cómo lo baila? ¿Cómo lo goza? Para Jacklin con mucho cariño ¡Yo imagino! ¡Básido para atrás! ¡Básido para adelante! ¡Básido para atrás! ¡Básido para adelante! ¡Básido para atrás! ¡Vuélvete, vuélvete, vuélvete! ¡Nos cantamos! Tanto amor, tanto cariño te di Pero tú, jugabas con mi amor Te amé, te bajé siento amor Pero tú, todo lo echaste a perder Y la gente pasa negre Y la gente pasa negre Y la gente pasa negre Baila no gozando Y esa vueltina se baila así Y esa vueltina se goza así Lo cantamos ¿Qué te has creído tú? Para verte de mí ¿Qué te has creído tú? Para volarte de mí Para mentirme así ¿Qué te has creído tú? Para dejarme así ¿Qué te has creído tú? Para mentirme así ¿Qué te has creído tú? Para mentirme así Y la palma está arriba Y los brazos está arriba Y la palma está arriba Bailamos, gozamos, bailamos, gozamos ¿Qué te has creído tú? ¡Por qué? Porque ese no es ¿Qué? ¡Sí te mueve! ¡Franco Rodríguez! ¡Sí te lo! Y las chicas fronteras arriba Arriba, las chicas fronteras Tanto amor, tanto cariño te di Pero tú, jugabas con mi amor Déjame, te bajes cielo amor Pero tú, todo lo echaste a perder Y la gente más alegre La gente más alegre La gente más alegre Mucha nota especial para tanto Gemelo, señora Que te has creído tú Para reírte de mí Que te has creído tú Para mentirme así Y me haces cruzado amor Que te has creído tú Para alejarme así Que te has creído tú Para mentirme así Y me haces cruzado amor Oye, señora Que te has creído tú Para mentirme Para reírte de mí Pero tú, lo que no sabes Que hoy me voy decir Que te has creído tú Para reírte de mí Que te has creído tú Para mentirme así me has destrozado a ti que te has creído tú para dejarme así que te has creído tú para burlarme de mí me has destrozado a ti el bloque 105 Dory mira como baila y una vueltecita 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 un pasito todo eso a vecino todo eso a vecino todo eso a vecino bailalo bóstalo ¡Blasia! ¡Gracias!